¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hola, amiga Arleth, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, Anita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias. Qué bueno. Qué gusto ver que estés por acá otra vez por los caminos de Fátima con un excelente tema el día de hoy, como siempre, aprendiendo mucho de ti. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Anita. Hoy vamos a ver el tema de autoestima. Así que, bueno, vamos a prepararnos bien para este tema, ahorita que nos escuchen. Excelente. Y bueno, antes de empezar con el tema te voy a presentar porque, bueno, eres un estuchito amiga y es importante que mucha gente lo sepa, que todo México se entere y todo el mundo. Gracias. Adleth Rodríguez está certificada como coach emocional, coach de vida y el nuevo método de coaching wing wave con certificación en España y ayudan a las personas a encontrar o redirigir sus talentos y energías para lograr sus objetivos, romper sus creencias y avanzar. Que eso está padrísimo. Y bueno, también cuenta con 25 años de experiencia en el labor de diferentes sectores. que ayuda precisamente a esto, como escuelas, empresas, pymes, instituciones deportivas. Y bueno, de ahí nos conocimos, nos hicimos amigochas. Y pues el día de hoy estás aquí en Por los Caminos de Fátima, como siempre aprendiendo cosas de ti, porque quien no tiene el gusto, wow. Tienes mucho que aportar. Y pues ahora sí que por eso estás aquí. Gracias a ti por estar aquí. Y bueno, vamos a entrar con este tema padrísimo y buenísimo que está de la autoestima. Gracias por estar aquí, por sobre todo porque nos enseñas muchísimas cosas. Y bueno, empezamos por el principio, amiga. ¿Qué es autoestima? Pues mira, ahorita vamos a ver lo que es la autoestima. En este, yo ahorita vamos a empezar. Yo lo que quisiera comentar es que vamos a tratar de definir lo que es la autoestima. Después veremos un poco de cómo es y se identifica la autoestima baja para que la gente lo identifique. Y también vamos a ver al final, quédense hasta el final, porque vamos a ver cómo resolver la parte de la autoestima, ¿no? Cómo puedo trabajar en ello. Y bueno, eso es lo importante que se pueden llevar de este video. Entonces vamos a empezar por el principio, que significa qué es la autoestima. Y la autoestima tiene que ver con el concepto que tengo, el autoconcepto que tengo de mí mismo, la percepción de mi persona, ¿no? Cómo me siento yo, quién soy, cómo soy, cómo es mi cuerpo, qué cosas me gustan, cómo me desempeño en mi trabajo, en mi escuela, en mis relaciones sociales. Entonces todo esto tiene que ver, es la autoestima, ¿no? Qué concepto, qué percepción tengo de mí misma. Entonces es un conjunto, fíjate, de creencias, de percepciones, de valoraciones y de pensamientos que tenemos acerca de nosotros mismos. La valoración que realizamos basándonos en nuestras experiencias. Eso significa la autoestima. O sea, qué es todo aquello que me va formando lo que yo creo, lo que yo percibo, lo que yo evalúo. Y ahorita lo vamos a ver cómo, qué síntomas se tienen con respecto a la autoestima baja, ¿no? Porque es muy importante que las personas identifiquen primero. Y si tienen un lápiz, anoten, ¿no? ¿Cuál sería la parte, por ejemplo, de la autoestima baja? Qué es lo que, qué es lo que puede definir que tengo una autoestima baja. Por ejemplo, no tener seguridad en sí mismo, ¿no? No tengo seguridad en mí mismo, en lo que estoy haciendo, no puedo tomar una decisión, etcétera, ¿no? No expreso mis gustos y mis opiniones por miedo a ser rechazado o lo que van a decir o pensar que mis opiniones no tienen el mismo valor que las opiniones de los demás porque le doy un grado más importante a la palabra de otras personas que la mía misma, ¿no? No sé hablar con respecto a mi persona. No me siento merecedor, por ejemplo, de las cosas buenas de la vida. Hay quienes de repente dicen, no, es que yo no me merezco tal cosa, ¿no? Y yo lo he escuchado en algunas personas y sin embargo digo, bueno, ¿por qué no, no? Que recuerden que es muy importante que nosotros pensemos en que no somos perfectos. Y al no ser perfectos, es importante no compararnos, no compararnos con los demás. No podemos estarnos comparando, ¿no? Y a eso lo vamos a ver más adelante. No me siento merecedor, por ejemplo, perdón, si yo, por ejemplo, no me esfuerzo en conseguir lo que quiero porque de antemano creo que no lo voy a lograr. Cuando ya crees que no vas a lograr algo y tú sientes de antemano que no lo puedes conseguir, pues eso es una baja autoestima, ya desde ahí lo estás marcando, ¿no? Estás hablando de que no siento que estoy haciendo bien las cosas, no me esfuerzo por conseguirlo porque al final creo que ni siquiera voy a bajar de peso. ¿Para qué me esfuerzo? Si de todas maneras no lo voy a poder, ¿no? Si de todas maneras no voy a poder, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, eso es, por ejemplo, una baja autoestima, ¿no? No me relaciono con los demás como me gustaría porque también, ese es un punto muy importante, ¿no? Porque también pienso que no voy a caer bien o no lo voy a hacer bien o no me van a hacer caso, ¿no? Y esas son percepciones. ¿Cuántas veces de repente es, es que me lo dijeron a mí? Estás en un grupo de amigos y alguien expresa algo y, ah, es que me lo dijo a mí. Y otra persona puede decir, no, no lo dijo a todos, pero no hagas caso. No, me lo dijo a mí. Y a veces habla de la mala autoestima. ¿No te fijaste? Estábamos ahí todos y hasta me hizo así. Y claro, y es una percepción que yo tengo, ¿no? Es una situación que yo tengo. Entonces, a lo mejor, claro, tiene que ver con esto, una baja autoestima, ¿no? Y, por ejemplo, ver al resto como superiores, como siempre sentirme como inferior a... También eso es importante, ¿no? No me siento feliz, por ejemplo. Me siento infeliz con mis cosas, con mi cuerpo, con mi vida, con todo lo que hago. Pues eso es tener una baja autoestima. O sea, envidiar la vida de los demás, sentirte poco atractivo, poco guapa, poco guapo. Pues eso es una baja autoestima, en realidad. Porque hay personas que son feas, pero no están mirando si son feos o no. Simplemente viven por ahí por la vida. No es eso, no es... Es cómo te sientes tú. Por eso vuelvo a decir que la percepción de la belleza, por ejemplo, depende de qué, ¿no? Yo voy a contar algo con respecto al peso, por ejemplo, que me pasó en... Estábamos de viaje, si no mal recuerdo, en algún momento en Panamá. Y me sorprendió hace algunos años, bastantes, que vi maniquís con el cuerpo de una mujer normal. O sea, yo en México siempre había visto el cuerpo de una mujer delgada, ¿no?, en los maniquís. Ahora tal vez no, pero yo estoy hablando de hace unos 15 años, y de repente yo vi que tenían el cuerpo de una mujer normal. Y yo dije, vaya, hombre, le pusieron caderas y le pusieron de todo. Qué bien, ¿no? Claro, entonces, vaya, era más semejante a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas... Ese punto es muy interesante de cómo compararme. No me puedo comparar contra qué. Qué está bien, qué está mal del peso, qué está... ¿Sí me explicó? Es muy importante. Más bien es cómo tú te sientes, ¿verdad? Y lo saludable que puedas estar hablando del sobrepeso. Y si te has sentido... Si se han sentido así, pues esto es una... Un poco de... Es algo de autoestima baja. Es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Y tenemos que trabajar en resolver los problemas de raíz. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde están partiendo? ¿Qué creencia me está afectando? ¿Qué situación me está afectando? ¿Por qué estoy pensando que tengo... Estoy teniendo ese pensamiento? Entonces, ¿cómo trabajar la autoestima? Y aquí eso es lo que viene importante. ¿Cómo la aumento? Porque la pregunta es... Bueno, sí, ya me di cuenta que tengo autoestima baja. Pero ahora, ¿cómo lo voy a resolver? Entonces, aquí lo importante, por ejemplo, que está científicamente... O sea, yo te voy a hablar de cosas basadas en evidencia científica. Por ejemplo, dejar de machacarnos. Dejar de decirnos las cosas negativamente. Dejar de decirnos lo que está mal. Es muy importante lo que te dices. Es muy importante lo que nos decimos, lo que nos hablamos, lo que pensamos hacia nosotros, ¿no? Empezar a pensar en positivo, por ejemplo, también. Tiene mucho que ver cómo nos digamos las cosas. Si yo empiezo a pensar que todo es negativo, que todo no sé qué... A mí nunca me sale. A mí nunca me sale. A mí no... Yo no puedo con esto. Yo no puedo con otro. Pues claro, tu pensamiento siempre va a ser derrotista. Negativo. Oye, pero... Tienes que empezar a pensar en positivo. Pero pasa, por ejemplo, digo, conozco personas, este... Y a mí me ha pasado también que, al contrario, ¿no? Te dicen, oye, por ejemplo, qué bonitos, no sé, aretes. Digo, ay, o sea, sí, pero a mí no se me ven tan bien. O sea, porque, por ejemplo, ven mis aretes y ven mis orejas. O sea, no, están horribles. Por eso yo siempre cuando me peino, me peino. Y dices, a ver, espera. Te dije algo bonito y ya estás ahí, ¿no? Oye, tu nariz, ¿no? Una vez alguien me dijo, no, es que... O sea, no te ha platicado que tengo un problema en la nariz y me van a operar, pero no me he podido operar. Y sacas cosas que... ¿Y eso qué? O sea... Sí, a lo mejor me hiciste. Te vas a hacer sentir bien y no te dejas, ¿no? Claro. Así me dijo una persona. Sí, claro, ¿no? ¿Por qué me lo está diciendo, no? O sea, ¿qué me vía que me lo está diciendo? O sea... Y dices, no, pues en realidad no te vi nada, ¿no? O sea, al contrario, te quería decir qué bonito tu cabello. Te vi. ¿Qué se me ve mal? O sea, qué... No, entonces tendemos a hacer esto, ¿no? Entonces, empezar a pensar en positivo. Ese es un cambio que podemos empezar a trabajar para subir la autoestima. La otra cosa es ponerte metas realistas. Hemos hablado desde el principio de todos los videos que hemos hecho de las metas realistas. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a llegar? ¿Qué quiero lograr? Y que lo puedas lograr. Porque en cuanto no lo puedas lograr, te vas a desmotivar. Y hablando del sobrepeso, pues igual, ¿no? Tú te pones una meta y te dices, voy a bajar 50 kilos en un mes. Pues no. Eso no es realista. Eso no lo... Digo, a menos que te tomes un medicamento, no sé, X, que pueda ser imposible. Porque yo creo que el siguiente mes subes 100. No sé. Entonces tienes que ponerte metas realistas. A veces tendemos a hacer cosas que no decimos. No, sí, yo voy a bajar 5 kilos por mes y no hacemos nada por ello. Y no. Hay que ponerse una meta realista. A ver, yo creo que 2 kilos por mes puedo, ¿no? O un kilo, pues, lo que tú quieras. Pero que sea realista para que no te sientes frustrado. Lo que hagas lo tienes que hacer así. Que no te sientas frustrado. Metas realistas. Lo que necesitamos es una persona más empoderada, más feliz y que alcance sus objetivos. De nada nos sirve ponernos un objetivo que no vamos a alcanzar y lo único que va a lograr es desmotivarnos más y sentirnos todavía con una motivación muy baja, ¿no? Entonces necesitamos tener una autoestima alta, no bajarla. Entonces necesitamos poner metas realistas, ¿no? No te compares. La comparación es pésima. Es pésima la comparación. Yo el ejemplo que pongo es, si tengo 2 naranjas y yo las miro, tengo 2 naranjas y puedo tener 2 naranjas iguales, aparentemente por fuera. La cáscara se ve igual, si las vuelo se ven igual y todo. Pero si yo las abro, cada una tiene su esencia. Cada una va a tener unas gajos más grandes, otras más delgados. Una va a ser con sabor ácido, la otra con sabor dulce. Cada uno va a tener su propia esencia. Entonces, ¿por qué tenemos que compararnos con los demás? No podemos, no podemos. No somos iguales todos. No tenemos bien su propia esencia. Aunque por afuera nos veamos como humanos, hombre, mujer o como sea la definición exacta que cada quien tenga en su sexo, finalmente somos iguales. La única distinción es lo que hay adentro, la esencia de la persona. Entonces, por ejemplo, esto es muy importante, ¿no? Hacer críticas constructivas acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cómo me digo yo? ¿Cómo me hablo yo? Si yo me voy a criticar, tendría que ser por lo menos una constructiva, ¿no? ¿Cómo me puedo criticar hacia mi persona? ¿Cómo puedo decir algo de mí? Bueno, pues sí, a lo mejor, pues sí, no, no soy ordenado. Es una crítica. Pero constructiva, bueno, no soy ordenado, pero sí soy una persona que puedo hacer esto y me puedo volver a ordenar. O puedo a lo mejor ser tal cosa, pero no sé. Tratar de hacer una crítica de manera constructiva. Constructiva quiere decir que nos construya y no que nos destruya. Entonces, necesitamos subir nuestra autoestima y, por tanto, necesitamos hacer una crítica buena de nosotros y objetiva, ¿no? Sí, ok, no me va ese color de pelo, pero bueno, puedo hacer una crítica constructiva de mi persona, pero me lo puedo cambiar, ¿sí? No me gusta mi cuerpo, pero lo puedo cambiar, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer críticas constructivas. Tratarnos con cariño y respeto siempre. Yo creo que eso es básico. Tratarnos con cariño y respeto siempre tenemos que hacerlo. Tenemos que tratar de, con cariño a nuestra persona, respetarnos lo que estamos diciendo de nosotros mismos y querernos siempre. Es lo básico, ¿no? Todo el mundo dice esta frase trillada de quírete a ti mismo para que puedas querer a los demás. Y digo trillada porque es la realidad, pero es muy difícil de hacer, ¿no? Primero es amarte tú para que puedas darte a los demás para amar a los demás. Entonces, quererte tú es súper básico para tener una autoestima alta. ¿Cómo me quiero yo? ¿Cómo me hablo yo? ¿Cómo me digo? ¿Cómo me dirijo a mi persona? ¿Cómo me trato? ¿Cómo me respeto? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo tengo que respetar mi cuerpo? ¿Tengo que respetar mi alma? ¿Tengo que respetar mi ser, mi pensamiento? Si yo digo que no algo, es no y ya. Esa es una palabra que yo tengo. Y respetar nuestra palabra, lo que nosotros decimos vale. Entonces, tiene mucho que ver con el respeto a la palabra también. Oye, pero fíjate, ahorita dijiste algo muy bonito y ahorita yo te uno de esos dos puntos últimos que dijiste. Alguien me lo dijo alguna vez, mi psicóloga, y me sirvió mucho. Es parte de no sentirme culpable porque durante mucho tiempo no me gustaron mis orejas, mi nariz, mi boca, mi panza, mi todo. Y el día de hoy ya no me siento culpable porque pasó cosas y por culpa de y pasó. Y el decir el día de hoy me siento responsable, ¿no? Si yo, cuando no me gusta mi cuerpo, bueno, me doy cuenta de esto y hoy hago ejercicio, por ejemplo, ¿no? Me siento responsable, no culpable. Entonces, cambiamos esta parte y, bueno, de alguna forma mi autoestima empieza a subir porque digo, bueno, el día de hoy a lo mejor no corrí 10 kilómetros, pero sí me fui a la mañana a no perder mi objetivo de hacer mi ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, bueno, ya voy, ya voy como puntitos. Sí, claro, lo que dice es súper importante. Súper importante, ¿no? Es lo que, lo que, como dijiste, responsabilizarse de lo que uno decide, ¿no? Es por eso que en realidad nadie va a poner tu meta. Nadie va a decir cuánto tienes que bajar o subir. Nadie tiene, nadie te va a decir eso. Simplemente es que tengas un compromiso contigo mismo, tengas un compromiso con eso, ¿no? Con lo que tú estás pidiendo, por ejemplo, lo que tú estás queriendo hacer. Aceptarte, pero también, si no te gusta, pues cambiarlo, ¿no? No me gusta a lo mejor que soy una persona que grita, pues, oye, modifícate, modúlate, etcétera, ¿no? No me gusta mi sobrepeso, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué acciones vas a hacer? Y por eso hablábamos en un principio de poner estas metas retadoras, pero que se puedan alcanzar. Si no, ¿qué caso tiene, no? O sea, va todo, va todo mezclado, ¿eh, Anita? O sea, cómo todo se va mezclando, todo lo que estábamos diciendo. Todos los temas van concluyendo, me doy cuenta, ¿no? Desde creencias, autosabotaje, cerrar ciclos, abrir otros nuevos, organizar tu vida, ¿no? ¿Cómo todo, sin querer, desde el principio, va uniendo todo? Todo va uniéndose. Entonces, por ejemplo, regálate tiempo. Es súper importante regalarse tiempo para uno mismo, ¿no? Decir, oye, pues, este, quiero darme el tiempo para leer, o quiero darme el tiempo para cuidarme, ponerme una mascarilla, ponerme a lo mejor los pies, yo digo en el spa, pero pues es poner los pies en agua caliente, lo que tú tengas, lo que tú quieras, lo que tú desees, ¿no? Hasta estudiar lo que te quieres estudiar, o no, o simplemente sentarte a ver algo, pero regálate tiempo para ti, ¿no? Date tiempo para pensar, date tiempo para hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Y, por ejemplo, una cosa muy importante para superar los, para, perdón, para aumentar la autoestima, es superar los lastres, por ejemplo, todas aquellas cosas que se van arrastrando con el tiempo, ¿no? De la, de, con estas mochilas llenas que nos vamos poniendo piedras, ¿no? Vamos echando piedra y, no es tuyo, pero tú la pones, tú la llevas y tú, y tú vas cargando una mochila tan pesada, que de repente no sabes ya cómo, qué, qué tienes ahí, pero claro, eso, tienes que empezar a sacar como esas cosas que no son tuyas, ¿no? Esas situaciones de vida que no te dejan avanzar, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy claro para que se entienda, por ejemplo, un problema, mi mamá no le habla a mi tío desde que se conocen. Pues, no sé, tú te cargas esa mochila y te la pones y dices, ¿y tú por qué no le hablas a tu tío? Ah, pues, no, no sé, porque no le hablaba a mi mamá. Pero tú, ¿por qué no le hablas a tu tío? No, pues, pues, no sé. Entonces, son mochilas o son piedras que nos vamos poniendo en la mochila que son las tres que no sabes por qué estás arrastrando. No las tienes, no tienes por qué tenerlas. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Es muy importante también decir, bueno, lo que te dije, lo que acabas de platicar, ¿no? Hacerte responsable de lo que te corresponde, pero también poder decir, a ver, ¿sabes qué? No puedo arrastrar, por ejemplo, el hecho de decir, ya pasó, ya como actué, ya subí de peso, ya hice lo que tenía que hacer. Entonces, ya, por ejemplo, no puedo seguir arrastrando esta parte de, ya fue, ya pasó. Eso me enseñó a cambiar algunas cosas de mi persona, pero obviamente ya lo tengo que dejar en el pasado para poder cambiar, ¿no? Para poder actuar de otra manera. Bueno, sí, pero ¿ahora qué voy a hacer con eso? ¿Cómo puedo cambiar? Entonces, tengo que dejar de lado también arrastrar esas cosas, llevar cargando esa mochila tan pesada para que me permita avanzar, ¿no? Porque si sigo pensando en que no lo hice en el pasado, es que yo no pude salir a caminar, pues ya pasó. O sea, ahora sí estás comprometido contigo mismo, que es lo que tú me estás diciendo, Anita, pues bueno, ahora entonces haz un cambio. Y deja esa piedra como algo que ya pasó, algo que ya sucedió, que no podías cambiar, pero que ahora puedes cambiar porque estás decidiendo subir tu autoestima, ¿no? Entonces aquí lo importante es cómo elevar nuestra estima con estos puntos que estamos diciendo. Y el último con el que yo cerraría es cada noche antes de irte a dormir. Intenta por lo menos unos 20 días, 31 días, poner en práctica todas estas cosas que acabamos de decir, pues para el video y puedes ir escuchando uno a uno, que son solamente nueve. Y verán que cuando finalice el mes se van a sentir mucho mejor. Poner en práctica el qué decirnos. Por ejemplo, en la noche utilizar, o en el día, por lo menos una vez positiva, una cosa que veas buena de ti y repetirla y repetirla y repetirla. Una cosa que pienses que estás haciendo bien, una cosa que te salió bien en el día. No hay que recordar, bueno, ya salieron cosas malas. Sí, todos tenemos cosas malas en la vida. La vida es así, pero tratar de recordar por lo menos qué me fue bueno en el día. Ah, bueno, pues comí una comida rica o no sé, trabajé bien y hice bien los objetivos que tenía que hacer. Lo que tú decidas, ¿no? Hice bien el jardín, lo que quieras. Y no nada más eso es hacia tu persona. Hoy me sentí bien, hoy me puse la ropa que quise, me gustó, hice el ejercicio que quise. O sea, hablarnos bien constantemente de nosotros. Y verán, los que nos escuchan, que podemos ser capaces de cambiar nuestra vida y de nuestra persona. La verdad es que sí podemos, pero que tenemos que tener ganas. Hablamos de la voluntad ya en uno de nuestros videos de querer hacer las cosas. Y sobre todo, insisto, póngale pausa, miren estos nueve pasos y repítanlos durante por lo menos 30 días. Y verás que las cosas cambian porque empiezas a acostumbrarte a pensar en positivo. Y empezar a hablarte bien es lo mejor que puede haber, empezar a sentirte mejor contigo mismo, ¿no? Y en esto cerraría como los tres puntos más importantes de la autoestima. Oye, excelente, porque sí, efectivamente, a veces, como nosotros nos tratamos mal otra vez, yo les comentaba que, bueno, en un video también, que, por ejemplo, si alguien alguna vez me dijo, por ejemplo, lo que yo cantaba mal, es que canto mal, y a lo mejor esa persona en su momento estaba enojada, y me dijo eso, yo me lo sentí, me lo creí, volvemos a lo de las creencias, ¿no? Entonces ya no canto, ¿por qué no? Entonces ya no puedo, ya no puedo, y me cierro. Cuando de verdad digo, bueno, a mí me, o sea, ya ahora de 40 años que tengo, digo, pasó eso a lo mejor a los 5, a los 10, o sea, ya tengo 40, estoy suficientemente responsable para decir, bueno, a mí me gusta cantar, o a mí me gusta dibujar, o a mí me gusta, digo, de verdad hay cosas tan sencillas que uno pueda jugar las cartas, a mí me gusta hacer, digo, de verdad no le estoy dando, haciendo daño a nadie, pero es algo que, pues, yo canto, yo dibujo, yo recito, yo hago, hay gente que hace muy buenos los versos y cosas, y digo, bueno, qué bueno que el día de hoy me siento bien por hacer esta parte que me gusta y está padre, ¿no? Pero, pero si empiezo desde el principio, no puedo, y no sé, y no, o sea, otra vez vuelve la situación, ¿no? Y el volver a escuchar esto que tú nos estás diciendo, hasta como de tarea, ¿eh, amiga? Eso está, está padre, para que regresemos el, y otra vez, a ver qué sigue, qué sigue, positivo, positivo, positiva actitud, ¿no? Que esas herramientas realmente son cosas buenas. Claro, y sobre todo eso, identificar dónde te sientes mal, si tú te estimas a trabajar, también se vale pedir ayuda, también se vale decir, no puedo, ya regresé el video de Anita y no lo puedo hacer, no puedo yo solo, pues, entonces, para eso hay gente, está el psicólogo, están otras personas, están los coaches también, que también podemos ayudar, porque también, déjame decirte, nosotros tenemos métodos, no es que nada más, digamos, yo soy coach y ya no, tenemos métodos, por supuesto, dependerá de las circunstancias de cada persona y de la profundidad donde nosotros podemos trabajar o mejor la psicóloga. Entonces, las personas que somos coaches honestos en el sentido de profesionales, nosotros podemos inclusive enviarlo con un psicólogo en lugar de estar trabajando con nosotros, porque dependerá de las circunstancias que tengan. Entonces, es muy importante saberlo, que también tienen ayuda, también tienen gente que les puede ayudar, ¿no? Para que, si solos no pueden, pues, adelante, puedan salir adelante con sus vidas en este sentido, ¿no? Sobre todo, lo viste en el sobrepeso, pues, la ayuda de un nutriólogo, la ayuda de personas que se acercan, médicos, etc., ¿no? Dependiendo de tu caso, acercarte a donde más te puedan ayudar, ¿no? Y sobre todo, la verdad nos encantó este tema, muchísimas gracias, que con esta situación nos sentamos precisamente más empoderados, precisamente con otras herramientas de decir si se puede y pues que a lo mejor si me falta por ahí algo, entonces a lo mejor es escribir estos puntitos y decir, el día de hoy o en esta semana voy a trabajar con este punto, porque todo es para sentirnos mejor, ¿no? Y esas herramientas hermosas que da de este canal y con gente tan valiosa como tú, pues, bueno, nos hace pensar un poquito más allá, decir, a ver, ¿qué me falta? ¿Qué necesito? Y cumplir la meta y el objetivo que me estoy planteando. Muchas, muchas gracias, Arlete, espero vernos muy pronto, me encantó, como siempre, estar contigo, es un placer. Muchísimas gracias, amiga hermosa. Gracias a ti, Anita, nos estamos viendo pronto y, bueno, seguiremos con otro tema. Gracias. Gracias. Excelente, y oye, antes de que nos olviden, tus redes sociales, amiga, por favor, ayúdanos. Bueno, ahorita nada más acuérdate que estamos en LinkedIn y me encuentran por ahí con mi nombre. Excelente, Arlete Rodríguez, perfectísimo, ya sabemos, por si alguien necesita de ti, pues ya sabemos por dónde verte, y pues ya saben, no se les olvide dar su like, estamos por los caminos de Fátima, por Facebook, por TikTok, por Instagram y por YouTube. Aquí arriba les voy a andar mandando precisamente estas situaciones de creencias, de sabotaje, de organiza tu vida, cerrar ciclos, porque no crean, todo va ahora sí que entrelazado y pues todo eso nos sirve pues para seguir adelante, esas herramientas que da este canal son precisamente para eso, para hacernos mejores todos los días. Muchas bendiciones y muchas gracias, Arlete. Gracias como siempre por todo. Gracias a ti. Bendiciones para todos, nos estamos viendo pronto. Gracias, chao. Bye. Bye, bye.